Bueno maestro, al terminal de las minivan, ya vamos La mala noticia es que a mi mano derecha hay un mallero amigos, tenemos una tenemos una Corre y cabisea, pero mirenla, mirenla, con el cambra y mandarina Nos vemos después, la aventura continúa, no se duerma, yo si, buenas noches Por la derecha Ahí está, tenemos uno en medio de Tenefán de Traverío, famos Sikhai, demuestra que, que se fue ¿Con cuál? ¿Chilean? No, el arco, el arco Ah, el arco, amigo Con el de todos los peres allá en Chile Ahí también es una chita, una cabrilla, una lorna y un lenguado Esto es todo del mar Del mar a la parrilla No pienses que chubeta Al estar lanzando de esta altura, amigos Los señuelos más ideales son los vinilos pesados Y las chispas, oye Se permiten trabajar en todas las capas Miren este pobre caneljito Se ha enredado con un filamento Difícil de desenganchar, vamos a tratar de ayudarlo No te vas a asustar, por favor, con el filtro O bueno, te puedes asustar, pero Tranquilo nada más, te va a ayudar Esto está bien Lo siento Lo siento I'm sorry Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Por eso no es bueno dejar retazos de multi por ahí Bueno, continuemos tranchando Miren, ya tenemos las cartas armadas Y el primer suicida será El Chile en NASA en que nos encontramos A ver, bájenle la luz, por favor Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Vamos Chilean, hazte una Vamos a lanzarlo amigos Porque hay bastante traba en la mañana Perdí bastantes señuelos Y esperemos que nos dé alguna captura O en el peor de los casos Si se pierde, no nos va a doler tanto Seguimos con la Crimson amigos Vamos Crimson El último, el último cartucho amigos Son las 8 y 46 Hoy día juega Perú contra Bolivia Así que voy a lanzar una hora nomada Y me vengo a ver el partido Vamos Antes de empezar la jornada amigos Voy a armar unos 3 líderes Y tengo los escenarios Acá vueltas Junto con este flurocarbón Amigos Que lo vamos a poder encontrar En la tienda de Perú Pesca Voy a armar Porque ya sé Ya sé Lo que se siente perder Y no tener listos los líderes Líderes de unos 40 o 50 centímetros Al parecer son costales de arena amigos Que nuestros amigos mayeros Se han dejado ahí Así que es una traba Bastante difícil de trabajar Listo amiguitos Tres líderes Bien armaditos A guardarlos en castuche Y a pescar Vamos Activando luz de chongo A ver A ver Corbinitas a mi Olor a corvina Deseenme suerte amigos Son las 9 de la noche amigos Piscaré hasta las 10 más o menos De ahí descansaré Para darles oportunidad Mañana en la mañana A las 3 de la mañana aproximadamente Estoy lanzando el chilla A ver si nos da Cambio y fuera Cambio y fuera Miren amigos Son costales Son costales de mayeros Los que están acá en la orilla Estamos en plena base Y me permite estar sobre uno de ellos Pero en llena capaz no las vea Y la llena va a ser en la madrugada Saben que voy a hacer Voy a cortar este costal No me va a sacar otro señal Y así amigos Con el Chilean Derrotado Trabado en el fondo Terminamos la jornada Espero que mañana En la madrugada Vuelva a caer corvina Nos vemos Nos vemos después amigos Ay mirando El parquillito desde la playa Vamos Perú La aventura todavía no acaba amigos Acabo de perder el Chilean Así es que Todavía queda lo que va a pasar mañana En la madrugada Nos vemos después Chau chau Amanece una bolsa Hola amigos ¿Cómo están? Estamos acá Al rojo vivo En medio del chongo La carpa chonguera Esa cara Ayer perdí el Chilean Hoy voy a empezar con el Flat Minnow De su boy Un señal Que profundiza Hasta un metro No son aguas muy profundas De acá Sin embargo No sé que hay ahí Que trabas Hay sogas flotando Algo que no me permite Esquivar tan fácil Esa traba Costales Entonces no son trabas Tan sencillas Porque una vez Que el anzuelo Penetre una soga O un costal Va a ser difícil Sacarlo Vamos Por la revancha Amigos Amigos En esta noche Nos va a acompañar Nuestro amigo Denis Ortega Que va por su primera corvina La primera corvina de su vida Le picará La bestia Se le escapará por bestia Amigos Son las Tres y veintiocho Del veinte de noviembre Estamos haciendo ya Nuestros primeros lances Pero No quiere ir a tocar Nada Vamos a atentarlo Tenemos cerca de dos horas De chance A ver Si vas a picar pica de una vez Ahí está Empezó la corrida amigos Cabecea en su sitio Ahí está Ahí está Igual que ayer Igual que ayer Cabezazos Cabezazos Que se canse Que se canse un poquito Corre, corre, corre Corre lo que quieras Hay bastante mal agua En el agua amigos Y a veces viene con el señuelo Enredado Y uno tiene que Sacarla con la mano Y está que toda la mano Que arde Está corriendo para el lado derecho Vamos, vamos Vamos No sé qué tan grande puede ser No la siento tan grande La verdad Los cabezazos no son tan grandes Voy a asegurar un poco más el carrete No, más o menos Más o menos Vamos amigos De qué tamaño Saldrá esta Corvina Denis Ven para acá Denis Grandecito hermano Ya está acá en la orilla Ya está acá en la orilla Ya se ha cansado amor Está como peso muerto ¿Dónde estás? Que no te veo Vamos Corvina ¿Dónde estás? Que no te veo Y se seque el agua Ya te vi, ya te vi Ya está Casi todo Una de 3 kilos Una gorda De 3, 4 kilos Los mamacitos Ahí están míos con el Flat Mino 3 de Subway Vengan se papito Miren Esta vez Vamos, vamos Acá hay una Corvina de 3 kilos Sí Acá al frente nomás Con el Flat Mino de Subway Son exactamente las 3 y 50 de la mañana Ahorita estamos con el Flat Mino 3 Debido a que profundiza un metro Tiene un nado bien errático Y llega Bastante lejos 60 metros, 70 metros de distancia Ahí está amigos La segunda Ha corrido rápido Al inicio Ahora está cabeceando en su sitio Vamos a ver si se viene Con el mismo señuelo amigos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Corre, corre, corre Cuando la tenga acá afuera Se las muestro amigos ¿De qué tamaño será? Será de 3 kilos De 4 kilos No lo sabemos amigos Primero hay que sacarlo Se viene, se viene, se viene, se viene No hay que perder la atención Este es un tema de Evitar siempre perder la atención Así es que Nos vemos más rato Ahí está amigos Kilo y medio más o menos Kilo y medio Con el mismo señuelo Álvaro apura, a ver Sé que está haciendo Álvaro ahí por el tiempo Ahí está amigos El mismo señuelo Está cabeceando hacia abajo Solo está mirando hacia abajo No mira hacia arriba Así es que Vamos a hacer cogidas muchísimo más lentas todavía Para darle tiempo de que Lo sienta al señuelo y lo pueda encontrar Se cojo muy rápido Se cojo muy rápido Puede ser que lo sienta Pero lo deje ir No está en modo persecución Está comiendo tranquila Así que vamos a provocar suplicada Con las respiraciones muy lentes Ahí está Vamos, vamos Mucho de la seguridad Vamos Vamos, vamos, vamos La tercera La tercera Se la muestro cuando esté acá Se la muestro cuando esté acá El mismo señuelo, el mismo señuelo Amigos, está de la panza De la panza Si se dan cuenta Los señuelos están saliendo Hacia abajo Con el señuelo hacia abajo Eso quiere decir Que esta es una corvina Como normalmente suele pasar en la noche En playas abiertas Que está comiendo muy muy Y utiliza su cuerpo Para remover la arena Ya llegamos Y ahí se hacen presente Los guerreros Z Los guerreros Z Mira de la panza Esta es la segunda, la otra ya está allá Esta es la tercera mejor dicho ¿La tercera? Si No está picando amigos Y en estas situaciones Cuando se acerca el día Hay que hacer jugadas más rápido Voy a cambiar de señuelo O bien de pozo En este caso voy a cambiar de señuelo Voy a poner el flasher Que tiene más peso que el flat minnow El flasher pesa 30 gamos Si no me equivoco Llega más lejos No tiene un nado tan frenético Como el flat minnow Pero me va a permitir alcanzar esa distancia Y... Es un señuelo que viene así como un torito Así toreando Boom, 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 boom Entonces vamos a probarlo No me está dando resultados amigos Y allá mis amigos tampoco tienen capturas Así que... Voy a cambiar de estrategia una vez más Antes de que aclare Ahora lo que pienso hacer es lanzar Una chispa tipo gota Como la Illuminati de Tutto Fishing Para que me llegue muchísimo más lejos A ver si allá está Y como no quiero que se venga arrastrando por la arena Tengo que hacer tirones constantes Y estos tirones Van a hacer de que Sean percibidos por la corvina Si no da capturas Regreso al flat minnow Y si con eso no da capturas Ya procedemos a retirarnos Una vez que salga de sol amigos Nos vamos a retirar de esta playa Ahí está amigos La primera corvina Que salió en la mañana Y ahí están las otras dos Tres corvinas en total Y allá va Que está Una de ayer Cuatro en total Nooo Ya no pico nada más amigos Así que nos vamos a cambiar de playa Este fue el flat minnow amigos Que dio las capturas Las tres capturas fueron con este flat minnow Super mantenido Nos vemos Pues suerte de Dennis En la siguiente salida Saludos a la esposa El amigo Dennis Ortega Por haber dado el permiso Y confiar en nuestros negocios Aunque no haya tenido costura Aunque no haya tenido costura Tenemos que tener costura Y luego Con esta montada Y ahora Compatela Vamos a peoner Selecho No 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 Gracias por ver el video. 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 Chao, chao. Gracias por ver el video. No lo sabemos, solo sé que soy feliz. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos.